La libertad de expresión es la madre de todas las libertades, pero no es suficiente poder pensar, investigar, opinar o disentir. Es necesario poder publicar y que los demás se enteren sin censura, sin acoso y sin violencia. Sin esto no hay democracia que valga. Celebremos los 25 años del Día Mundial de la Libertad de Prensa.